¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es preocupante que se planteen el presupuesto del gobierno del Estado el tema de los impuestos, porque ya hemos tenido hace unos, hace pocos meses se aprobó un endeudamiento. Así es. Sí, es preocupante. Sí, en cuanto al tema de seguridad, no estamos en desacuerdo de que haya apoyo a la seguridad pública en Yucatán, pero hay otras formas de eficientar esa seguridad pública, como lo está haciendo a nivel nacional el gobierno federal. Creando universidades, dando becas para estudiantes, oportunidades de trabajo, para que de esa forma esté la población enfocada a mejorar sus condiciones laborales, tener empleo, mejorar sus condiciones educativas y no caiga en actitudes antisociales que puedan poner en riesgo la seguridad pública de una sociedad. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno y no estar pensando en más impuestos, que la verdad no vemos con buenos ojos esto. Y esperemos que los diputados de Morena tomen un posicionamiento firme en contra de cualquier gramado o daño que se pueda hacer a la población con estos planteamientos del gobierno del Estado. Hace un año estábamos en lo mismo. No vimos mucho accionar de los diputados de Morena, de los demás partidos, pues no voy a hablar, ellos ya se ponen de acuerdo o tienen sus transacciones, pues ellos sabrán, pero Morena debe conducirse siempre con ética y con rectitud en cuanto a estos temas. Ya saben los diputados que el partido no va a aprobar alguna cuestión irregular o alguna votación que dañe o que lesione los estatutos del partido. Son diputados de la bancada de Morena, no de otras facciones y tampoco son diputados independientes. Y sí, ese es el posicionamiento que vimos hace un rato en una rueda de prensa, de que no estamos, estamos a favor de que en la administración pública, federal y también estatal, hay una verdadera austeridad republicana, que se reduzcan los salarios de los altos funcionarios, que se eviten los gastos onerosos y que se pueda así utilizar un recurso para beneficiar a la población que más lo requiera. Pero eso no se va a lograr si se van aumentando los impuestos o se van creando nuevos impuestos. Pero Mario, tú decías un tema interesante, tú decías la austeridad, porque el pretexto del gobernador, de Mauricio Vila y de todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de los mismos diputados, de todos, es decir, que el gobierno federal les recortó 3.860 millones de pesos y como ya se recorte, pues tienen que aumentar los impuestos. Mario, realmente hay tal recorte, yo no he visto dónde, por eso le pregunto a ti, ¿dónde está ese recorte del presupuesto de Yucatán, de esos recursos? ¿Cómo se los quitaron? No lo entiendo, yo no veo dónde. Sí, mira, ese es el argumento o el pretexto que tiene el gobierno del estado para promover o colocar en su paquete fiscal la posibilidad de más impuestos o de aumentar los que ya estarían. Pero nosotros no vemos que haya un recorte al recurso que debe llegar a los yucatecos. Sí hay una reorientación del gasto para que el gobierno del estado ya no controle una determinada cantidad de recursos, de los aproximadamente 40 mil millones de pesos que llegaban al estado, unos, qué será, 3, 4, 5 millones ya no los va a administrar el gobierno del estado, y van a llegar a la población directamente por medio de los programas sociales y de los proyectos que tiene el gobierno federal, como el Tren Maya, la federalización de la salud, programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, que seguramente son programas que constantemente deben revisarse, deben actualizarse, se debe señalar que errores hay para que se vaya mejorando, pero el compromiso del gobierno federal no es quitarle recursos a la población, es que la población yucateca y en general de México tengan más recursos, pero no administrados vía gobierno estatal porque se quiere prevenir que haya desvío de recursos, que en un año preelectoral como el que viene, 2020, pues no haya desvío de recursos, no haya moches, y lleguen directamente a la población esos millones de pesos que están invertidos por medio de los programas del gobierno federal y de los proyectos como el Tren Maya. El Tren Maya va a ser un detonante de la inversión y de trabajo y desarrollo para la población en Yucatán. El programa Sembrando Vida nos pasaron el dato hace poco, tenemos la referencia de que actualmente cubre 20 municipios donde se paga a productores por una labor, a los jornaleros, a la gente que tiene determinadas características para cultivar la tierra, y se está proyectando que para el año que viene, 2020, sean 40 los municipios que cubra, 40 a 41 municipios que cubra este programa. Ese es un ejemplo de cómo no solo no se está dando menos recursos, sino que se plantea dar más recursos a la población yucateca que más lo requiere, que más lo necesita. Entonces no vemos, no hay recortes a la población yucateca, al dinero que debe llegar a la población yucateca, al contrario, va a llegar más indirectamente, pero sí, no van a estar esos recursos controlados por el gobierno del Estado. Yo creo que de ahí es la molestia que deriva el régimen. Pero ¿por qué me tienes impuesto nada más? Simplemente porque, oye, no voy a manejar recursos, simplemente necesito, oye, ¿de dónde? Pues mis viajes, ¿quién me lo va a pagar? Oye, ¿qué onda? ¿no? Sí, pero el planteamiento que vemos aquí del gobierno del Estado no es coherente, porque cuando viene el presidente de la República, esto es aplauso, se dice que está de acuerdo con la política. Esa es lover, esa es lover. Exactamente, es una política de que sí estamos de acuerdo con el presidente, cuando se ve el presidente del Estado hace todo lo contrario, no hay política de austeridad, no hay reducción de altos salarios de los funcionarios, no vemos que realmente hay un proyecto para reorientar el gasto público en beneficio de la población. Se siguen manejando los programas sociales en muchos municipios y en el Estado de forma clientelar, de forma partidista, me refiero a los programas del gobierno del Estado. Y entonces, ¿cuál es el cambio? ¿En qué coincide el gobierno de Vila con el gobierno de Andrés Manuel? En nada, así nos parece. Que se queda nada más en el discurso, en el acto público cuando viene el presidente, cuando el presidente se va, o a espaldas del presidente, no solo no siguen las políticas que él pretende establecer de manera adecuada, con una relación de cordialidad con los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, sino que al contrario, incluso, le echan la culpa. Ah, es que si no te llegó tu recurso, tu programa, es culpa del gobierno federal. No es cierto, no es cierto eso. Si hay situaciones irregulares en los programas sociales del gobierno del Estado, hay que reportarlo, lo mismo en el caso de los programas del gobierno federal. Pero no es culpa del presidente que un mal funcionario aquí esté usando de forma indebida los recursos o condicionándole a la gente o cobrando por un programa social. Eso sí, hay que denunciarlo. No, Mario le dice, oye, hay austeridad. Sin embargo, puedo rentar los 171 vehículos en el estate y no pasa nada, nadie dice nada. Puedo rentar ciento y tantos vehículos de traslado y nadie dice nada. Puedo estar haciendo, pagando dineral tremenda en el evento que hizo de los, este, ¿cómo se llama? Los, este, Nobel y tampoco, o sea, entonces, ¿dónde está que predicas que hay austeridad? O sea, no lo entiendo. Sí, no hay. Ese es el problema, ¿no? Sí, no hay, no vemos austeridad republicana, Diego. Un régimen como el de Andrés Manuel López Obrador que se ha planteado no subir los impuestos en términos reales y que se reduce, empezando por la cabeza, el Poder Ejecutivo se reduce su salario en una cantidad considerable, que pone a la venta el avión presidencial, que evita gastos onerosos, viajes al extranjero. Pues eso es algo que se entiende y debería estar siendo implementado también con las características propias de los estados, los demás gobernadores, incluyendo el gobernador de Yucatán, y no vemos que eso suceda. Entonces, ¿cuál es el juego? Acá parece que se está, por un lado, se simula adoptar una política como la del gobierno federal, cosa que no sucede, y por otro lado se le echa la culpa al presidente de la República de los recortes inexistentes, porque no va a haber recortes a la población yucateca, pero sí una reorientación del gasto. Y aparte, el gobierno del estado o funcionarios que están ahí en los municipios y en el territorio yucateco, le echan la culpa al presidente de lo que está sucediendo y eso no se vale. Así no vemos que haya realmente una política de integración del estado hacia lo que está haciendo la federación. Y Yucatán no puede quedarse al margen de lo que está sucediendo en el país. Los más afectados van a ser los yucatecos y yucatecas, y hay que vigilar qué va a pasar el día de mañana, 11, que se pretende en el Congreso local aprobar este paquete fiscal. Pero además, Mario, tú decías algo interesante, lo que viene siendo el cobro de la seguridad, pero aparte, cobrarlo en los recibos de luz, Mario. Eso es delicado. Hay que ver qué está pasando ahí con la Comisión Federal de Electricidad. Esperemos que tomen cartas en el asunto, sobre todo el compañero Manuel Bartlett, porque finalmente va a aparecer ahí un impuesto que está siendo aprobado por el gobierno del estado y esperemos que no lo aprueben los diputados. Entonces, pues, a lo mejor le van a echar la culpa, aunque la aprueben ellos, le van a echar la culpa a la Comisión Federal de Andrés Manuel. Entonces, ahí hay un llamado a los compañeros que tienen encargos federales para que estén atentos. Si no, nosotros como partido vamos a hacerle llegar algún documento, incluso tal vez con firmas o alguna medida tomaremos. si se llega a aprobar esto, haremos llegar lo conducente al gobierno federal, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad. De todas formas, es un impuesto. Un tema que es interesante, Mario, que hemos manejado, decía la gente, como dijimos al principio, ¿por qué ningún partido político ha hecho nada? ¿Por qué no se ha manifestado? Pero, por lo visto, Morena sí se va a manifestar, y se va a manifestar mañana, ¿no? Claro, atendiendo el llamado de los militantes y patizantes, y por la situación grave que implica este paquete fiscal, y también hay que decirlo, para que vean nuestros diputados y diputadas, que son cuatro ahí en la bancada, que la militancia no está a favor. ¿De acuerdo a eso, no? No está de acuerdo en que, primero, no se acuerda en que no se, claramente no se tome distancia de una política que es antipopular, y segundo, que no pueden ellos estar ahí entrando en ningún tipo de componendas con las otras bancadas o con el gobierno del Estado, porque la militancia, el partido está en otro sentido, estamos en el sentido de que hay un régimen de austeridad republicana, y de que se atienda a la población más necesitada, y que no haya más gravámenes contra la población, más gravámenes contra la población yucateca, que ya padece ya demasiados problemas, para que encima en ese fin de año le empiecen a implementar otra carga fiscal, por así llamarle, y en ese sentido estamos convocando inicialmente a militancias y simpatizantes, pero la realidad es que cualquier ciudadano, ciudadana, puede sumarse. La cosa se rebasó, ¿no?, porque era tanto el interés, y tanta gente que está, o sea, a todo Yucatán la afecta, que realmente, oye, esta marcha está creciendo, esta manifestación está creciendo, y qué bueno, qué bueno que Morena, señores, por fin alza la voz un partido, qué bueno que al menos Morena le está alzando la voz, y creo que mañana estará en la mejorada, ¿no?, en el parque. Sí, mañana nos vamos a concentrar en el Parque de los Niños Héroes, a partir de las cuatro de la tarde, en frente de la oficina del partido, pero no es una movilización, no, lo estamos convocando porque... Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer, exactamente. Invitamos a las organizaciones progresistas que quieran sumarse, a los ciudadanos y ciudadanas que tengan algún agravio, que consideran que... Que les va a costar, que les va a costar. Y a los que quieran sumarse para la manifestación adelante, son bienvenidos. Las calles no son propiedad de ningún partido, y menos de nosotros, nosotros únicamente somos el eco de la población y de los intereses, al menos de una parte de las ciudadanas y ciudadanos, que no ven con buenos ojos un gobierno neoliberal en el Estado. Bueno, señores, Morena, ya es la voz, a través de su presidente Mario Més, esperemos los ciudadanos de veras que sean los... No se dejen croquetear más los diputados de Morena, como pasó el año pasado, que no se repita esa triste historia. Tienen la consigna de ser diputados realmente que cumplan con los estatutos del partido, y si no es así, bueno, los militantes también tendrán el derecho de... No solo los militantes, la población tendrá el derecho de llamarlos a cuentas. Y mañana... Ahí está, Fer. Mañana a las 4 de la tarde... 4 de la tarde, a punto de las 4 de la tarde, les invitamos a participar en la movilización, nos vamos a concentrar en el Parque de los Niños Héroes, en mejorada, 59 con 50 y 52, frente a las oficinas, y no es una movilización exclusiva del partido, invitamos a quien quiera sumarse. Señores, ahí está. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias a ti. Recaudación de juguetes a beneficio de los Niños sin Hogar. De la colonia San Luis Sur, su nunca... Brindemos un momento de familia a Niños sin Hogar. Sin esperar nada a cambio, más que una sonrisa para el alma. Del 2 al 21 de diciembre, Super Santa 2019. Dono juguetes a dulces en la centro de Acobio, calle 55, número 463C, con 78, Colonia Centro, Belga, Yucatán. Dona familia, Dona amor. Del 2 al 21 de diciembre, Super Santa 2019. Super Santa 2019, condenamos amor. Dona amor, mis juguetes, a mi enano, en donde me busco, No pude tratar. No me digas, 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 no me digas. Café con sabor amargo. Gracias.